Y con la misma facilidad con que sometía el balón a su voluntad, el mítico ex futbolista Diego Armando Maradona se toma un shot de alcohol sin ayuda de sus manos y por supuesto el video se está haciendo viral, todo esto a bordo de un avión. El argentino logró acercarse una pequeña copa a los labios sosteniéndola con la cara interna del codo y celebró su hazaña como si acabaran de marcar un gol, lo tendría practicado y bueno ahora desafortunadamente ha sido víctima de diferentes críticas especialmente porque como todos ustedes saben en el pasado él tuvo problemas con el alcoholismo. Y con las drogas también. Bueno ahorita está muy vinculado al tema del fútbol a través de la FIFA, estuvo en la premiación de la copa el domingo pasado, etc. Así que bueno tiene muchísimas personas que obviamente lo apoyan de todas formas.